Bueno, Sandra, a ver qué tal se te da esto de las celebrities, ¿eh? No nos dé fraudes. Si no, me ayuda, me ayuda Úrsula. Bueno, Úrsula también lo hizo hace poco y... Y no tengo ni idea. Se le dio un poco mal, pero bueno. A ver, a ver, ¿es verdad que Ami Winehouse ha decidido meterse en un convento de monjas? No, no creo, no. No le pega nada. No le pega nada. Oye, todo puede pasar, pero no creo. No, pero esto, esto seguro que no pasa. Esto seguro que no. ¿Qué miembro de la familia real se ha enfrentado a la prensa mientras la grababan montando a caballo? La infanta, ¿no? La infanta Elena. Mira, oye, luego dice que no está puesta, pero parece que ahí va, ahí va. ¿Qué actriz del internado, aquí vamos a pasar de serie, acaba de amadrinar a un orangután este verano? Marta, ¿no? Marta. Marta, Marta. Sí, sí, sí. Además, he visto la foto. ¿Qué dos famosos se han ido a vivir juntos? Ami Winehouse y Peter Doherty, Lindsay Lohan y Justin Timberlake, o Selena Gomez y Zac Efron. Yo creo que Ami, ¿no? Y ya para finalizar, ¿quién es el actor mejor pagado de Hollywood? Me gustaría poder decirte que yo, pero no. No sé. Es Johnny Depp. Ah, Johnny Depp se lo merece. ¿Te gusta? Uf, mucho. Bueno, vamos a dar un medio aprobado a Sandra en esto de Celebrities. Vamos a dar un notable alto. Un notable alto, Johnny. Bueno, venga, vamos a dar un notable alto. Gracias. Un besazo y pues nada, sí.